nivel y 12 clase 50 análisis de tremenda liberación no te la pierdas parte 1 esto que la gente ya que se prepare y depende de usted y de mí esto más depende de nosotros mi hermano aleluya o hermano cristo es bueno cristo es bueno cristo es muy bueno mi hermano muy bueno muy bueno aleluya a mi hermano y es que hacerlo está fácil porque está fácil porque antes no había escuela liberación no había libros no había así es y como esto no lo había no es orgullo es que no lo había cristo ya lo montó ya lo montó para nosotros para usted y para mí aleluya esto es grandioso mar maya maya estoy grandioso para chicago en chicago el chico también dio un día dio ya dio también son levantan unas personas tremendas en chicago ahí también la mayra hay tanta pastora casi dos días tres días se inscribió porque es ella no me acuerdo el nombre igual tremendo mi hermano esto esto es tremendo esto es tremendo 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 que yo te levantando y apenas el comienzo y apenas es el comienzo mis hermanos esto va para arriba en que el nombre poderoso de jesucristo dice hermano querido wow 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 ya vamos para arriba si compartan 100 compartiendo todo esto con todo el mundo que por favor compartan estamos que la gente conozca todo esto sí sí estamos gente conozca esto y yo no puedo hacer nada porque mayor es el que está en él que yo yo a él no lo toco porque no puedo tocar a un hijo de él no voy a gobernar en su vida ni la de sus hijos ni la de su esposa porque cuando se entregan a ese rey yo huyo contra las mierdas y me voy a mi fuego donde tengo que estar me voy derrotado ROTERO PROTEZO LIBR kiloy nivegrame ¡WE VVIEGLE! ¡Suscríbete! Eso es, a eso vino Jesucristo A eso vino Jesucristo Y vista a los ciegos Ese es el propósito por el cual vino Jesucristo a cada tierra Y esa es la orden para cada uno de nosotros Los que somos cristianos Es nuestro deber hacerlo Es una orden y está implícita inclusive en la Gran Comisión Hermanos, tenemos que hacerlo Tenemos una tremenda responsabilidad de hacerlo María Sol, dobra bendiga María Sol Tiene una gran responsabilidad María Sol de hacer esto Y ¿saben qué mi hermano? Eso es lo que espera nuestro Rey Jesucristo Que hagamos Eso es Eso es Mi hermanos Y si Él espera de eso de nosotros Nuestro deber es hacerlo Hacerlo, hacerlo No tenemos otra opción No tenemos otra opción que hacerlo Vamos a ver esta liberación Esta liberación Fue realizada Hoy mismo Hoy Mi hermanos Tremendo Tremendo lo que pasó aquí Y esta liberación Este estudio que vamos aquí ahora De esta liberación Que espero que todos ustedes la empiezan a compartir desde ya Vamos a incluirla en los estudios En las clases Que tenemos nosotros De guerra espiritual En la página de internet Y también en el curso por WhatsApp Gratis que tenemos ahí nosotros Saludos hermanos Juan Enrique Cáceres Gregorio Menciono a todos ustedes hermanos Te vamos a incluir todas estas clases ahí Bien Luis Selena Así que ustedes se van a Van a aprender muchas cosas aquí Muchas cosas De hecho Hay mucha revelación En esta liberación Hay mucha revelación Tanto que en esta liberación Esta liberación La vamos a incluir Repito En los estudios Que tenemos nosotros Toda persona que hace liberación Tiene que saber estas cosas Y para que la emplee Porque esta revelación Es para que todos nosotros La empleemos Bien Entonces Vamos ahora aquí Rápido Señor Jesucristo Mi Dios Red de Reyes Estamos en tu presencia Perdóname mi Dios Por el pecado que hayan cometido Señor Ten misericordia Misericordia Señor Tú eres tan santo Santo eres tu reino Señor Dios mío Ahora Usa este medio Estos labios Para que tú hables A través de mi Señor Y esto sea de gran impacto Y de aquella persona Que escuche Tu mi Dios Sea transformada Señor Y se le quite la venda Que posiblemente Tengan sus ojos Mi Rey Porque estas son cosas Que tan importantes Que el mundo Debe saber Especialmente Los cristianos Señor Muchos no saben Señor Muchos no saben Señor Por eso mi Dios Todo lo que usted aquí Deben para unificar Tu nombre Señor Soy un simple Tú sabes que soy un simple Vaso en tus manos Un instrumento tuyo Señor Porque tú lo haces Tú todo Tú es el que libera Tú haces todo mi Rey Bendito Alabado tú Jesús Nazaret mi Dios Señor también Tu nombre Pobroso Jesús Yo ordeno A tu espíritu demoníaco Que esté procedente En la mente A estas personas En el nombre de Jesús Te va de su pensamiento En el nombre de Jesús De la mente Suelta la mente Suelta pensamiento De mis hermanos Que están ahí Esto aquí va a llegar Y está prohibido Interferir en esta En esta clase En el nombre poderoso De Jesús Así que demonio Alto rango Tu reino Te ato Te he hecho fuera En el nombre de Jesús Y también te va Todo tu demonio Ahí de brujería Lo que sea En el nombre poderoso De Jesús Declaramos mis hermanos Libres Libres Espíritu Santo de Dios Sé que vas a hacer La obra grande aquí Señor me invita En tus ángeles Mi Dios A nivel mundial Mi Rey Para que estén trabajando Señor En cada área Mi Dios En cada mis hermanos Señor Temos que el mundo Se ha liberado Señor A través de esta enseñanza Tremenda Que tú vas a dar aquí Jesucristo Te bendecimos Jesús Gracias mi Rey Gracias Jesús Amén Amén Bien mis hermanos Perdón un segundo aquí Bien Ustedes Escuchen por favor De rapidez Cómo estaba Esta mujer Esta hija de Dios Este hermano En Cristo Jesús El cual Me O sea Haber que hacer liberación Automáticamente Entonces escuchen por favor Ok Ya empezamos Recuerden Este ministerio Cristo libera internacional Este ministerio Que Cristo Fundó Montó Para entregárselo A su pueblo A su gente Yo soy Roger Muñoz Soy el director De este ministerio Tenemos las escuelas Recuerden Tenemos escuelas Tenemos escuelas Por whatsapp Gratis Tenemos escuelas Paga Tenemos todo lo que Ustedes Tenemos los libros Tenemos muchos libros Tenemos contamos Más de 29 libros Incluso Ya empezamos a trabajar En otro libro Otro libro que es clave También que ya Está avanzado Así que pronto Va a sacar otro libro Así que tengan Esta herramienta Todos ustedes Hermanos Porque esta herramienta Es para ustedes Vienen del cielo Para todos ustedes Es que hermanos A proyecto Saludos Hermanos Ronald Visión A todos ustedes Hermanos Así que Escuchen De rapidez Y mientras Escuchan Por favor Vayan compartiéndolo Con todas sus Amistades Por favor Ustedes Escuchen Por favor Vamos a devolver Aquí un poco Un poco Y escuchen El porqué Perdón El porqué Hice Hice Televersión De rapidez Escuchen Como estaba Esta pobre mujer Pastor Buen día Estoy mal Pastor Yo sé que usted Está muy ocupado Pero Ya no sé Qué hacer Pastor Mi iglesia Se ha ido lejos Se ha trasladado Por el Que eran muy altos Los alquileres Y no Cubrí Entonces Los pastores Han buscado Otro lugar Se han ido A otro lado Hace tiempo Que no me Congrego Problemas Con mi pastora Que siempre Está chocando Conmigo Yo con ella Y me ha alejado Ahora ha venido El dueño De casa Y dice Que nos va a poner A la calle Que no nos va a devolver Ni mi anticrético Ni el de mis papás Porque mi hijo Se ha endeudado Con él Y no hay plata Para pagarle Estoy mal Pastor Desesperada Tengo 49 años Pastor ¿Dónde voy a conseguir Trabajo? Estoy mal De la cadera Ya no sé Qué hacer Estoy desesperada Ni para dejarlo Todo ¿Dónde me voy a ir? ¿Dónde vamos A salir Pastor? Tremendo 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 Escuchen otra parte Tremendo No puedo mantener A nadie A mi lado Pastor Ni a mis hijos Ni a mis amigos A nadie Cuando creo Que todo está bien Hay malos entendidos O digo cosas Que no les gusta Escuchar Y todo se acaba Estoy mal Yo sé Que es mi error Mi culpa Soy yo Soy yo Soy yo Ya no doy más Pastor Yo ya ni sé Qué estoy haciendo Aquí Tremendo Escúchame He fracasado Pastor Como hija Como hermana Como amiga Como madre Nada de lo que hago Está bien Nada Tremendo 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 Como estaba Esta hermana Y yo sé Que así Hay mucha gente Incluso Hasta alguno De ustedes Posiblemente Este algo Parecido Mi hermano Este es un problema Tremendo Tremendo O sea Mal Mal Entonces Pero El asunto Este mi hermano Esta mujer es cristiana Pero el asunto Hermano Es que Hay solución En Jesucristo Ok Todo Ataque Todo eso Eso es espiritual Ataque demoníaco Espiritual Y la solución Es sacar Los demonios Que están ahí Y sacaba Todo el cuento Ok Eso es lo que hicimos Y eso es lo que Eso es lo que controla La iglesia Queremos decirle Por favor Por favor Esta es la verdad Cristo hizo una obra Completa En la cruz del calvario Completa Nosotros no podemos Aceptar nada Que no Que venga del diablo No podemos aceptar nada Que venga del diablo Nada Ni enfermedades Ni fracasos Por aquí No, no Cálmate Eso es ataque demoníaco Ok hermano Entonces Esto es lo que Cristo libera Queremos mostrar A todos ustedes O Cristo A través de este ministerio Mostrar a todos ustedes De que esto es Todo eso es Un ataque demoníaco Pero eso es ahí La importancia De adquirir Conocimiento El conocimiento Es importante Importante Y ahí que Pase que la gente No se quede No quede adquirir Conocimiento No quede forzarse Tenemos ahora Una escuela de liberación Para enseñarla A todos ustedes A todo el mundo entero Esto Esto tenemos Está ahí disponible Me marcan por whatsapp Y ahí lo metemos En la escuela O sea Esta escuela Por whatsapp Ahora lo que era Que nunca se acabe Tenemos ahí Tenemos ahí Todo para que Usted constantemente Estudie Estudie Tenemos ya Miles de estudiantes Actualmente Pero queremos Tener millones De estudiantes Para que Para que pueda Ayudar tanta gente Esta hija de Dios Me buscaba ayuda Y bueno Que subió Ocupado yo Y por Me tocó Atender Por vista De la gravedad Que estaba Esta mujer Estaba en SOS Estaba en emergencia Y había que atenderla Enseguida Así que hermano Necesitamos que usted También se entrene en liberación Aquí nosotros lo entrenamos Con mucho gusto Esa es la otra voluntad La voluntad de Dios A usted entrenarlo En liberación Para que usted También vaya A ayudar A mucha gente Incluso a usted mismo Porque esto es muy importante Esto es clave Y mucha gente Que está así Mal mal Luis Alena A estudiar Todos ustedes estudiar A auxiliar A estudiar Necesitamos Poner una pila En esto En esto Esto es muy importante Bien Ahora se vamos a pasar A Arcelia Corpus A estudiar Argentina A estudiar Todo a estudiar Ok Juan Enrique A estudiar Ok Ustedes mientras Mientras aquí Por favor Vayan compartiendo Toda esta información Con todo el mundo Que necesitamos Damos que aprenda Todo el mundo Está libre Es de esto Bien Entonces Empecemos Entonces Vemos de la liberación Ok Escuchen por favor Como Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Como 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 Claro Chao Ok Te pregunte Si Oí Te pregunte ¿Eres tú El de más alto rango Ahí ¿Correcto? ¿Tú lo sustentas? El de más alto rango Al hombre fuerte De inmediato ¿Tú lo sustentas? ¿Tú sabes que estás ahí ¿Tú sabes que estás ahí Para obverse orden de mí Ahora en este momento ¿Está claro eso? Ya Ok Bien ¿Quién eres tú? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás atacando? ¿Qué pasó? Misceráneos ¿Tú? Misceráneos No entiendo Misceráneos Explícate Yo soy Misceráneos Oh Tú eres Misceráneos Ok Misceráneos Ok Misceráneos ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Por qué estás atacándola tanto? Porque tanto O sea tú eres que estás atacándola En todos los aspectos ¿No? Sí Ok ¿Cuál es la causa? Misceráneos Muerte No entiendo Muerte No, ese es tu objetivo De tu función Te hablo es De ¿Por qué no estás haciendo? ¿Cuál es la causa? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ok Misceráneos 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 Lo sabes Misceráneos Compra Comida ¿No? Compro Comida No entiendo Esa es la vida una vida una vida con la comida ok bien en el momento la ni que no tú sabes que el tiempo tiene este amor se acabó, ¿no? Si lo sabe, ¿no? Si lo sabes correcto. ¿Lo sabes? Así es. Sí. Ok. Ok. Extraño, eh. Extraño. Como tú sabes bien, extraño que esta mujer es de Jesucristo cristiana, muy cristiana. Tú sabes que mi señor Jesucristo ha comprado preso de sangre. Todo el castigo lo recibió, el todo el castigo recibo de Jesucristo. Fue de la cruz, por el madero, para quitar toda la maldición en esta mujer, ni que hay de todo. Esta mujer ha sido santificada por toda la sangre de Jesucristo. Tú lo sabes muy bien, ok. Tú lo sabes muy bien. Esta mujer es inocente, no culpable ya. Esta mujer no tiene por qué sufrirte nada, nada. Tú sabes eso. Porque para eso es de Jesucristo pagó por ella preso de sangre y la libertad de esta mujer. Tú sabes eso. En serio, ok. Bien, mire lo que vas a hacer. Como esta mujer no es culpable, el castigo para los culpables, no para los inocentes. Estamos inocentes. Le vas a devolver todo lo que te va a robar a esta mujer, ok. Todo lo tanto lo que lo has quitado, va a aportar en su clita en el nombre de Jesucristo, ok. Todo, ok. Todo, ok. La parte financiera, todos lo has recuperado, ok. Casa, todo, ok. La que está todo lo demonio que ha colocado la creadora de todo el mundo por ahí, ok. En el nombre, con razón a esta mujer, ok. Todo, ok. Su tamaño de todo, ok. ¿Está claro eso? Desde ya, ok. En el nombre de Jesucristo, ok. Todo, rápido, todo. Quítalo a todo. Todo. Entonces, bueno, que está yendo para adelante lo mismo, ok. Todo, ok. La cultura responsable, si queda un demonio por ahí. Te duplico el, te va a duplicar el castigo. Sí, sí, así. Si se deja que un demonio por ahí, que haya escondido, ok. En el nombre de Jesucristo, ok. Todo, está muy claro que es todo. Eso, esposo, suicidio de todo mundo, ¿qué? ¿Está claro eso? Ok, de inmediato, ¿qué? En el nombre de Jesucristo, ¿qué? Rápido. Todo. Todo, saca miseria, escasez, todo, está con la boca, todo. Ese dinero que tomó el, que le paguen, 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 tomó el, que le paguen. Le va a devolver todo lo que es el dinero, a esta mujer, todo. Doble, o que es, multiplicado por pie, eso, que es el nombre de Jesucristo, ok. Todo. Esta casa, esta mujer no la va a perder, pero que es, en quito lo demonio que le ha colocado, eso, que le cobra la plata de la casa, ok. El nombre de Jesucristo, ok. Dios, santificado, rápido, mi señorita. Está acá todo esta mujer, mi mujer de Jesucristo, todo. Salud, salud. Ah, también la salud, correo, sí, sí, está la salud, correo. Está acá toda la enfermedad que ha colocado ahí. Alegría, felicidad, paz. Paz. Que venga toda esta mujer, o que es todo. Paz. Sueños. Negocios. Todo, ok, así es. Todo estamos platicos, ¿verdad? Amo. Amistad. Todo. Eso. Solidaridad. Eso, todo devolverse. Comienza. Sí. Ayuda. Ayuda. Todo, ok. Sinceridad. Así es, todo. Tiempo de restitución, ok. Restitución, todo, ok. El nombre de Jesucristo. Fue robado, fue robado, fue robado, todo fue robado, todo fue robado, todo fue robado, todo, todo fue robado. Ok, sí, así es. Todos se lo entreguen. El nombre de Jesucristo, todos se lo entreguen. Paz. Todo. Paz. Paz. Así es, todo. Paz, salud. Paz. Tranquilidad. Todo. Amoría. Sinceridad. Compañía. Todo. Amor. Ajá. Dinero. Dinancio. Todo. Rabato. Ajá. Ajá. Todo. Todo. Todo sustituir. Todo sustituir. Todo sustituir. Así es. Todo sustituir. Hasta lo último. Hasta lo último. Así es. Todo de mal. Todo. Paz. Todo. Mucha paz. Paz. Amor. Todo. Paz. Todo devuelto. Todo, o sea, tú. Todo devuelto. Todo, ¿qué? Todo. Todo. Alegría. Ajá. Todo. Paz. Paz. Armonía. Todo devuelto. Paz. 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 Todo. Todo esta mujer. Todo se lo va a destruir. En el nombre de Jesús. Todo. Todo. Huesos. Sus huesos. Huesos, ¿ok? Arregla todo. Su cadera. Todo. Exactamente todo. Arregla, arregla, arregla todo. Su cadera rota. ¿Ok? Su cadera rota. Su cadera está rota. ¿Ok? Como tú eres culpable. Es una ropa. Como tú eres culpable. Las reglas, ¿ok? ¿Están todos rotos? Están todos rotos. Están todos rotos. Están todos rotos. Están todos rotos. Están todos rota. Gracias por ver el video.